Este es un juicio histórico para la provincia del Chaco de un hecho acaecido el 19 de julio del año 1924, siendo gobernador del territorio Fernando Centeno. En ese momento la provincia no era provincia, valga la redundancia, sino que era un territorio nacional. Los gobernadores del territorio eran designados por las autoridades nacionales y duraban tres años en su mandato. Marcelo Torcuato de Alvear había designado a Fernando Centeno, quien perpetró este hecho. Eso significó 130 policías, más gendarmes, más civiles que generaron una verdadera masacre que afectó a 400 niños, niñas, abuelos, adultos, trabajadores, por el solo hecho de reivindicar, primero, una mejora desde el punto de vista de la percepción del ingreso por la cosecha del algodón o la liberación para que puedan ir a trabajar en búsqueda de mejores oportunidades para la zafra azucarera en Jujuy y en Salta. Por lo tanto, este hecho, que Juan Chico fue alguien muy importante desde el punto de vista de la investigación, fue llevado a un juicio por la verdad, que a partir de mañana se inicia en los estrados del juzgado federal, a partir de una decisión de la jueza, la doctora Zunilda Nirenberger. Por lo tanto, es un hecho histórico que ocurría durante 30 días con la recepción de testimonios, documentación gráfica, más relatos e invocaciones distintas características que nos van a permitir el esclarecimiento de un hecho. ¿Cómo explicarle a la gente que, bueno, en este juicio, por la verdad, que se llama así, porque no hay ningún culpable sentado en el estrado, justamente, no? Claro, porque todos han fallecido, los autores materiales o intelectuales de semejante genocidio. El juicio por la verdad es una forma que toman algunos juicios que tienen como contenido la lesa humanidad, es decir, que lesionan por la crueldad y el ataque de una comunidad, lesionan a la historia y a la comunidad en general, nos lesionan a todas y a todos. En ese marco, el juicio por la verdad es una herramienta que lo que busca a través de la sentencia es establecer una verdad histórica. Y lo segundo que busca es una declaración que tiene que ver con los derechos humanos y el reconocimiento para una posterior política pública reparatoria. Esto es muy importante, porque acá no se trata de una política económica o de un resarcimiento económico a una comunidad determinada, sino es una política reparatoria en el sentido de establecer cómo estos derechos vulnerados implican que tengan que haber una política pública que repare a los sectores que los derechos fueron vulnerados. La pregunta que yo me hago para la audiencia, ¿por qué necesitamos este juicio a 98 años cuando ya quienes perpetraron esto están muertos? Porque si queremos ser una provincia pluricultural, plurilingüística, en clave intercultural, de comunidades inmigrantes, criollas e indígenas, tenemos que instituir un nunca más contra toda violencia material y simbólica y mirarnos como hermanos y hermanas. Este es el sentido de por qué un juicio y por qué el Estado chaqueño, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, es querellante ante esta instancia. Sí, la verdad que es un día muy importante, por supuesto también en vísperas de celebrarse un aniversario más del Día del Indio Americano. Para nosotros es un hecho histórico, porque en este caso una de las masacres ocurridas contra nuestros pueblos originarios fue la masacre en Napalpí, ya en aquel año de 1924, un 19 de julio, donde población originaria de nuestra región, de nuestro Machagay, lo único que hacía era reclamar por una paga acorde al trabajo que realizaban, como algodoneros, como también forestales, realmente era mano de obra justamente barata, explotada en esas épocas, en esa época, y lo único que pedían era la reivindicación y la paga adecuada a su trabajo. Y la respuesta del Estado en aquel momento, cuando el Chaco era territorio nacional, fue una masacre, un genocidio, donde más de 400 personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, perdieron la vida, muy pocos pudieron sobrevivir, como fue el caso de Melitona Enríquez y Rosa Grilo, que todavía es la última sobreviviente de la masacre de Napalpí. Y este lugar donde estamos aquí, que es un lugar sagrado, es donde ocurrió esa masacre, bueno, junto al gobernador de la provincia, autoridades nacionales y legisladores provinciales y nacionales, pudimos compartir en lo que va a ser el día previo al inicio de un hecho histórico, que es como es el juicio por la verdad, que se inicia con la primera audiencia en resistencia, así que la verdad que es un hecho histórico.